Cuando se requiere trabajar con responsabilidad y compromiso, se puede y se logran objetivos. Debemos empezar nosotros mismos y demostrarles a ustedes, compañeros, con resultados y con trabajo. Nosotros llevamos a cabo dos proyectos que hemos cumplido. Los transportistas tuvimos la necesidad de formar una asociación civil denominada Promover, que ayuda a los compañeros del volante con el único interés de brindar atención médica hacia ustedes. Y hemos cumplido con más de 4.000 atenciones. Atención a la discapacidad. Estamos participando con una unidad, con un camioncito, que traslada a discapacitados y adultos mayores del centro al hospital general de forma gratuita. Y llevamos más de 17.000. Estamos llevando a cabo cursos de sensibilización para...